a todos lados. Me dedico a formar peritos en el Colegio Mexicano de Grafología, me dedico a estar en mis grafocafés, me dedico a hacer contenido. Pero con lo que he aprendido y con los ejemplos que tengo cerca, es que es necesario que vaya más allá del análisis para poder realmente verlo materializado. Es decir, cuando vemos una injusticia, no callarla y llegar al fondo. Cuando veamos una situación que nos genere conflicto, una situación que sea digna de darle no solamente visibilidad, sino también transparencia a hablarlo. Por eso hay temas en los que yo sé que no es cómodo que yo hable. Pero no me quiero quedar diciendo miren, levantó la ceja, miren, escribe muy adornado, es muy sexual. No, no me parece que sea suficiente. Me parece que es un momento donde lo que se necesita son acciones. No solamente sentarme a opinar como si fuera yo qué. No. Sino realmente darle voz a las partes, darle voz a las posibles víctimas, darle voz a los involucrados, escuchar los dos lados de la historia. Creo que ese ha sido mi gran aprendizaje. Creo que ese ha sido y al menos al día de hoy lo que pienso es que después de perder al ser que más he querido en la vida, que ha sido, y para muchos es una tontería querer a un perro, ¿eh? Pero para mí, para mí es, era mi vida, ya te conocí, lo sé. No, no, y aparte nos trajo para donar a Capulco, Enrique, una cantidad de cubrebocas que hemos tenido que hacerlo en varias vueltas, imagínense ustedes. Este, y y creo que si de algo te sirve tener un micrófono es para aportar y para ayudar. En los últimos meses, jamás me habían amenazado en toda mi vida. Este año llevo tres diferentes tipos de amenazas, ¿no? Por por hablar de cosas que tal vez, que tal vez hubiera sido muy fácil hacer un tiktok y decir, ay, qué mal está señores, pero preferir un poquito más allá, porque creo que estamos en un momento donde las palabras tienen fuerza y donde es necesario que más allá del análisis o de la opinión se dé voz a las personas. Las redes sociales democratizaron el medio. Ahora todos podemos hablar. Eso quiere decir que ahora todos tenemos poder y que ahora podemos ayudar. Y con las cosas que yo he vivido, las veces que me he sentido humillada o usada, creo que todo se acaba fortaleciendo. Y el levantarte de cada adversidad, deja tú que te hace más fuerte, te hace más sabio. Y eso te hace también más responsable de lo que dices y de cómo lo dices. ¿Sí? Va a basarse en Maffler para decir algunos consejos que tú dices en práctica. Totalmente. Eso dice Alfredo Nami, que a nadie le importa, pero sí importa. Claro. Por ejemplo, Maffler nos va a hablar de tips. Cuando vayas a pedir un trabajo, cómo comportarte, qué hay que hacer, qué no hacer, o la persona que tienes en frente de ti, si le está interesando lo que platica, si es una persona de fiar. Son cosas que nos funcionan a todos, ¿no? Cosas prácticas que es lo que va a hacer. Porque es bien importante. Y a veces esta chica me gustó, ¿te gustó o no le gustó a esta chica? No, es que ya el zapato lo mandó para allá. El piecito, sí. Entonces quiere decir que ya no, y se movió el cabello, así que si le gustas. Te está coqueteando. Te está coqueteando. O sea, son cosas que van a ser prácticas, ¿no? Para la vida real. No es que me importa la grafología, pero debe ser algo muy importante en la vida, ¿no? O sea... Claro, es una herramienta al final del día y la conferencia es práctica. Lo que voy con práctica es que no es pararme a decir cosas, sino realmente vas a tener un papel y una pluma donde te vas a ir analizando, donde todo mundo va a tener su análisis grafológico hecho por sí mismo, donde vamos a hablar del dinero, del sexo, de las mentiras, de cómo saber si le gustas, de cómo dar una buena impresión cuando llegas a esa entrevista de trabajo que es tan importante en la primera cita, si le caes bien, si le caes mal, cómo darte cuenta que te tienen envidia, cómo darte cuenta que te están mintiendo, y todas estas cosas que a lo mejor es el lado oscuro, pero que es tan importante saber cuando alguien te va a hacer daño, cuando alguien te quiere envidiar, cuando alguien te envidia, no es que te quiere envidiar, cuando alguien le da coraje a tu felicidad. Eso casi no se da, eso es hechos aislados que pueden pasar, cuando alguien te va a defraudar, cuando una pareja te es infiel, cuáles son los rasgos en la escritura en la cual puedes detectar que una persona es infiel, entonces es una conferencia donde vas a llegar con tu papel, con tu pluma, y vas a salir analizándote, pero también a los demás, dándote cuenta que las apariencias engañan, pero la letra no. Y aparte vamos a interactuar con la gente, la verdad va a escoger a algunas personas para subirlas y analizar su letra, y va a ser en pareja para que diga, a ver, bueno Enrique es así, 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 entonces mi pareja así es lo que no tengo, pero a ver si... Ya tienes, casi. No, no, ataliza la primera y después... Ok, ok. Entonces, digo, a ver, o sea, que realmente a veces no nos damos cuenta de cómo somos. Oye, Maricel, como usted, profesor, soy Juan Herbal de Canal 6, y muy en verdad nos está platicando de cómo se ha cambiado la vida, pero hoy me suele saber mucho el tema que ya estás pasando por el tema de las arruinadas, porque no sé si estás haciendo lo mismo que hacen los artistas, lo sacan de las redes y todo lo denuncia, la excesión de una denuncia es un respeto... Qué bueno que me lo preguntas, el día de ayer se comunicaron conmigo de la fiscalía, de la fiscalía, tuve la oportunidad de, de parte de Martí Batres, recibir el apoyo con el fin de estudiar el caso y llegar definitivamente... Yo soy abogada, entonces, por supuesto que la idea es llegar a acciones legales. Hace 24 horas que no recibo ninguna clase de amenazas, pero durante el fin de semana estuvieron de forma muy fuerte, de forma reiterada, y al mismo tiempo lo que más han llegado son testimonios de muchachas que han estudiado en esta escuela, que le lavaban las manos, que... Las palabras que usan en la mayoría es rabo verde. Oye, ¿y ese tipo de amenazas han sido escritas por via telefónica, mails? Por redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, todas mis redes. ¿Y la más fuerte que he recibido? ¿Ustedes compartidas? Puse una, publiqué una, pero yo creo que lo más fuerte es la información, ni siquiera el contenido de las groserías, porque parte del modus operandi de la amenaza, pues es intimidarte a través de malas palabras o groserías. En este caso, lo que generó alerta en mi cabeza fue que sabían dónde estudian mis hermanitos. ¿Pero entonces confirmas que estas amenazas son a raíz del podcast de Florencia, a raíz de todo esto de Mauricio y Paulina? ¿Fueron después, claro? ¿Fueron después, claro? Soy Azorara de Radiomor. Hola. Hola, mucho gusto. Número uno, no, no es una tontería llorar con una mascota. Gracias. Esa es la mía. Israel, pásame a... ¿Ah, los traes? Una me trajo y yo voy a... A ver. Bueno, la muñe. Número dos, respecto a este tema tan delicado de las amenazas, han salido muchos, o hemos salido muchos a hablar de este tema, del grooming, de la situación con estas personas. Tú te pones a pensar cómo está siendo esa chica la víctima, porque al final lo es, la víctima, este asunto, porque al final es un despertar, se fue yo muy abrupto para ella y no sabemos nada, o está tan inércita. ¿Qué nos da cuenta tú qué opinas? En el caso de Paulina Florencia, ¿cierto? En el caso de Paulina Florencia, de forma específica, yo he defendido la idea, yo la veo cómoda, yo la veo contenta, yo la veo convencida de lo que está diciendo, e incluso en el tag que hace con las hermanas, que son Monse, y no recuerdo el nombre de la que está de este lado, me llama la atención que ella parece que está supervisando lo que están diciendo, lo cual es parte de este tipo de situaciones y de conflictos. Sí, pero la única persona que puede ejercer acción legal se llama Paulina Florencia o las hermanas, las únicas personas, y mientras ellas consideren que eso está bien y que parece ser que se fueron de vacaciones a París o alguna cosa así, y están muy contentas, pero yo no sé si en 10 o 20 años vean las cosas sin mal. Yo creo que la vida también te va cambiando lo que un momento pensaste que era normal, y después te das cuenta que no lo era tanto. ¡Ay, qué bonita! ¿Tú vas a hacer el ejercicio de hacer la denuncia penalmente? ¿La más que llamamos, pero la tarde a la tarde? No, no lo hacemos, ¿no? ¿O sea, lo vas a hacer? Seguramente sí. ¿De qué depende? Depende de lo que me digan hoy en la Fiscalía, cuál será la recomendación. ¿Cuál sería el delito, no? ¿O cómo manejar? Sí, porque además se puede hacer de forma electrónica, la puedes hacer a través de internet, entonces ni siquiera es presencial. Oye, estás muy bonita. Sin duda, sin duda. Es el 8 de diciembre y 27 de enero. Teatro Galerías en Guadalajara y Teatro Jorge Negrete en la Ciudad de México. Yo pienso que sí, desde la verdad, desde un libro hermoso máster, para que la gente pueda ir. No es un curso, no es, digamos, una conferencia show, donde vas a divertir realmente, ¿no? Y aprender. Creo que hay que seguir aprendiendo en esta vida, ¿no? No, 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 no. Y de verdad son tips muy importantes en poder saber la actitud de la gente. Desde el saludo estás comunicando, no es lo mismo saludar así, que saludarte así, yo con la palma encima, tú. No es lo mismo ver una pareja de novios que están con las manos entrelazadas, que es tensión sexual, a una pareja de novios donde él tiene la mano encima de ella o ella encima de él. Hay gestos de evaluación. ¿A qué me refiero con gestos de evaluación? Que, por ejemplo, está hablando Enrique y yo estoy viéndolo así. Esto sería una evaluación negativa. Esto sería que ya he escuchado lo suficiente. O sea, cada gesto en lenguaje corporal va a estar explicándonos qué es lo que está pasando, si hay interés, si hay desinterés. Y yo creo que se vuelve una herramienta importantísima, porque cada vez somos más conscientes de lo fundamental que es la comunicación. Marisol, no es difícil de decir que la gente se conforme misma, porque se da en cuenta, Marisol, te dice Marisol. No, me dijiste Marisol. Pero me dicen Marisol, Jennifer, Maricruz, Marisol, grafóloga, la niña de las letras, psicóloga. Que se confronte a sí misma o que se dé cuenta de que uno de sus seres queridos o varios tengan un rato de personalidad que no le existe nada. Mira, la comprensión es un enfoque absolutamente constructivo, pero yo creo que la verdad nunca estará mal saberla. Al contrario, la verdad advierte, la verdad concientiza y la verdad libera. Somos una sociedad que le tiene mucho miedo a la verdad y que le tiene mucho miedo a las palabras. Creo que todos los que estamos aquí nos consta que si a los famosos les decimos qué agradable, qué simpático, eres buenísimo en lo que haces. Pero al momento que haces un comentario crítico, eso ya no eres tan bueno en lo que haces. Entonces creo que estamos en un momento donde es necesario hablar con la verdad, donde es necesario buscar la verdad, encontrar la verdad y dejarle de tener miedo a la verdad y a las palabras. La gente se molesta cuando es decir la verdad, ¿verdad? No estamos preparados para saber la verdad, ¿no? Uy, te cuento. Sí, yo sé. A mí también. Te cuento, te cuento. ¿Por dónde quieres empezar, Enrique? Hicimos buen clip, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Con quién estaba peleando en ese momento? Ah, bueno, es que New York se peleó conmigo, yo no peleé con ella y casualmente, no, no, porque de verdad yo no soy una persona que se peleé con nadie, con nadie, nunca. Lo que pasa es que, la verdad, yo tengo hasta bloqueadas esas dos horas de mi vida o una hora, se me hizo eterno. Salí con muchísimo asco. Pero, sinceramente, yo creo que estuvo más mal Adela Micha que New York, porque yo en ese momento trabajaba en una empresa, digo, New York está en su papel, es más, anoche soñé con ella y soñé que nos estábamos viendo. No, o sea, los juro que anoche soñé con New York y, sí, no, no, por favor, tampoco, tampoco es para tanto, ¿no? Pero yo decía, la verdad es que a mí New York me cae muy bien, creo que tiene a Romina Marcos, que es maravillosa, Emilio, me parece encantador, pero, pues sí, mi problema no es New York. Yo, al día siguiente, me defendió Gustavo Alfa Infante, me defendieron en Canal 6, me defendieron en mi casa, que es hoy, me defendieron en todos lados y la forma en que se expresó de mí Adela Micha, yo creo que no es lo adecuado, yo creo que no es lo adecuado y creo que definitivamente cuando yo veo, cuando se expresa así de mí, de loca regreso, si yo siempre he sido muy agradecida, yo cada programa le escribía para darle las gracias, si ustedes ven era hasta demasiado agradecida, pero me divertía hacerlo con mis amigos, estaban Ernesto, Sebastián, Gil Barrera, el que adoro y que sigo adorando, Ernesto Buitrón, que lo adoro con todo el corazón, entonces, pues, realmente, yo creo que, y que la gente hasta se enojó en aquel momento y le reclamó a Adela porque, ¿cómo podía ser si todos vieron lo que pasó, que se expresara así de mí? ¿Dónde está la perspectiva de género? ¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde está el respeto? ¿No? Y entonces, bueno, pues, yo creo que las cosas solitas van a caer y que la vida solito todo lo acomoda. Sí, hablé con Adela en una llamada, justamente en una llamada donde me dijo cosas muy rudas, donde me sentí sumamente humillada, donde definitivamente fue muy complicado para mí porque yo no estoy acostumbrada a que me hagan groserías, estoy acostumbrada a que me traten bonito, estoy acostumbrada a Andrea Rodríguez como jefa, que es encantadora, a Joaquín López Dóriga, a Mario Ávila Roque, a gente que es muy educada. Yo no estoy acostumbrada a malos tratos, ni en la casa, ni en mi familia, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi esposo. Entonces, ver la forma en que se expresaba de mí, la forma en que me dijo que todo lo que pasaba en la saga tenía que pasar por ella y textualmente dijo que solamente ella podía tener un papel protagónico en la saga, y yo lo entendí, lo entendí perfecto a tal grado que ya no me presenté al lunes siguiente y le escribí un mensaje a los que sí les debo todo mi respeto, que es a mi audiencia, y ahí les puse que por elemental respeto a mi audiencia yo no me volvería a presentar en ese programa. Desafortunadamente al día siguiente salió una revista, TV Notas, donde sacaron todo lo que había pasado y yo me volví a asustar porque yo soy de temperamento nervioso y porque soy transparente como nada y me sentí muy mal, me sentí muy exhibida, y es algo de lo que yo no quiero volver a pasar y que espero que además nadie pase y que ojalá esto haga que Adela reconsidere su perspectiva de género. ¿Es verdad que no le pagaba? Sí, claro. Que nada más le prestaba el espacio. Bueno, deja tú que no le pague a mí, creo que ni al SAT le ha pagado. O sea, una cosa así terrible. O sea, eso es cierto, tenemos fuentes, tenemos fuentes. Sí, 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 Dios quiera que llegue a un arreglo, ¿verdad? Pues la verdad a mí no me interesa ser amiga de los famosos, nunca me han importado realmente. Me gusta hacer contenido, me gusta decir la verdad. Mi compromiso es con mi audiencia, es con ustedes. Hacemos lo mismo, somos un medio. A mí la verdad, si yo le caigo muy bien a un famoso o muy mal, pues es algo que no me quita el sueño. No, 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 no. Tengo un grupo de amigos al que quiero respeto. Me gustan las personas, no los famosos. O sea, alguien con quien yo pueda platicar a gusto me gusta mucho más. Es más, me gustan los perros, no, no, no soy alguien que en especial le interesen las cámaras o juntarse con famosos o ser la mejor amiga de alguien, ¿no? Yo creo que hasta te han subido los seguidores, ¿verdad? Pues prefiero tener, que confío más en mis seguidores que en los famosos. Yo sé. Mil veces. ¿De alguna forma te has vuelto famosa y bueno, eso conlleva que tengas un trato con famosos, pero cuando ahí tienes amor. Ah, sí, tengo amigos, tengo muy buenas amigas. Daniela Luján, Jessica Segura, Daniela Parra, sí, claro, la propia Andrea Rodríguez, Gilberto Barrera, sí, claro, por supuesto, porque hay gente maravillosa.